El Señor, porque todo lo sabe de mí Dentro del corazón, que no soy nada sin ti O que el Señor, lleva mi vida a una sola veredad Y es que cuando me miras, nada puedo ocultar Y sé que estúpida mirar, me lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Aleluya El curso es tío incongruible Diego Chávez y poder cristiano Diego Chávez y poder cristiano El poder cristiano El poder cristiano El poder cristiano Si el Señor revela que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti O que el Señor Porque todo lo sabe de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Y es que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé que es tu fidelidad Lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Señor Me llena de tu paz Sí, me llena Me llena de tu paz Me llena de tu paz Aleluya Vamos a cantar otra alabanza Y este tema Dice 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 Dice